Les comento, yo no sé si ustedes sabían, pero ya van a ser pues las fiestas patronales de San Agustín de Cajas. Y por ese motivo, pues, están realizando también lo que es un concurso de autos locos, así lo han denominado, autos locos. Vamos a conocer ahora un poco más acerca de quiénes pueden participar, cuáles son las bases también, porque por acá en la imagen, pues, se ve que las personas han personalizado sus carritos como de madera, los han pintado. Está, la verdad, bastante interesante también, pues, se ve esta competencia que va a ser el 28 de agosto en el Cerro Santa Cruz. Así que vamos, pues, nosotros también a encontrarnos o vamos a tener la entrevista el día de hoy con Jimmy Bonilla Gutiérrez. Él es responsable de la Unidad de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad Distrital de San Agustín. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Sí, hola, buenos días. Un saludo correal de parte del alcalde, licenciado Jorge Chipana Carrasco. Bueno, estamos ya con todos los preparativos para la competencia por primera vez en nuestro distrito y yo creo también en la provincia de Huancayo, de la competencia de autos locos. Pues, coméntanos, por favor, Jimmy, ¿en qué consiste? ¿Cómo se, o sea, qué es lo que las personas tienen que hacer también para que puedan participar? Bueno, esta carrera de autos locos, pues, consiste en que las personas puedan fabricar un coche artesanal, ¿no? Pero sin motor. El carro tiene que ser, bueno, descender, ¿no? En este caso es un cerro, sin tener un motor, solamente con la proporción del mismo cuerpo, el empuje y con los participantes, pues, este, que van a, que de alguna manera integran el equipo. Esa competencia se va a realizar en el Cerro Santa Cruz, que es aquí un mirador del distrito, ¿no? Y que arranca a partir de las 2 de la tarde. Y como todo es descenso, los carros, bueno, sí es lo que deben de tener, el sistema de frenado, el sistema de dirección, pero si no un motor, ¿no? Ahora, los participantes sí o sí tienen que venir con las protecciones del caso, pues, casco, rodillera, codera, de que es un deporte extremo y siempre quizás hay algún caído por la velocidad que se pueda ejecutar en el momento y tienen que, pues, prever los equipos participantes, ¿no? Claro que sí. Los carritos, sí, nosotros esta competencia la hemos dividido en dos, dos categorías. ¿Cuáles son? Uno, sí, una categoría es la velocidad, el coche que llegue a la meta a lo más veloz, ¿no? Cronometrado, será el ganador. Y la otra categoría es, este, originalidad. O sea, nosotros hemos puesto en las bases que los participantes tienen que tener una temática de poder decorar su coche, ¿no? Y también las personas que participan puedan estar vestidos también de la temática del coche, ¿no? Digamos, si algún personaje viste el carro de algo común de pica piedras, ¿no? Los conductores, en este caso, tienen que estar iguales, vestidos al ocivos a eso, ¿no? Quizás como Pedro, Pablo, no sé. La idea es que tiene que ser un tema jocoso, ¿no? Para llamar la atención a todo el público que va a participar o va a venir a espectar. Ah, muy bien. Entonces, también eso es bastante interesante. Ahí también, pues, no solamente hay que vestir al carrito, sino también los que estén participando tienen que vestirse. Jimmy, coméntanos, ¿hay alguna edad en específico para que las personas puedan comenzar a participar? Sí, bueno, en las bases nosotros hemos considerado personas mayores de 18 años de edad. Es que es un deporte, de alguna manera, que lo cumpliéramos de estreno. Pero A o B, hay personas menores, puedan participar, sí, pero con la constancia o permiso del padre o apoderado, ¿no? Ah, muy bien. Sí, es factible la participación. Ah, y coméntame, por favor, ¿en el carrito solamente puede ir una persona manejando, pueden ir dos personas? Bueno, hemos considerado en esta oportunidad un máximo de participación de cuatro personas y un mínimo de tres. O sea, en el carrito puede ser uno el piloto y dos que puedan empujar. O también puede ser dos pilotos y dos personas que empujen, ¿no? No puede haber una tercera persona que empuje, solamente dos. Así que, ahora, si alguien por ahí pueda participar con un coche que son de tres llantas nada más, hasta uno podría participar dependiendo si va a tener la velocidad adecuada. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahí también, pues, hay que tener en cuenta. ¿Y dónde podemos encontrar las bases? ¿Solamente pueden participar las personas que son de San Agustín? ¿O las otras personas que nos están viendo también y quizás quieren animarse, pueden participar? Sí, bueno, es una invitación libre. Todas las personas interesadas en armar un cochecito o los que desean participar de este evento, que es novedoso y atractivo, lo pueden hacer. Nosotros encantados de recibirlo. Hasta el momento tenemos personas inscritas de Huancayo, de Jauja, de mismo San Agustín, de Concepción. Así que, es una invitación abierta, ¿no? Las bases lo pueden ubicar en nuestras redes sociales de la Municipalidad, Distritales en Agustín de Cajas. Ahí están, o en su defecto, contactarse con mi persona, ¿no? Ahí yo también les voy a brindar todas las bases y alguna información que requieran. Bueno, lo que sería importante mencionar es que los cochecitos, por ejemplo, el largo debe tener un mínimo de un metro y un máximo de dos cincuenta. Eso es en el tema de largo. En el ancho, se está considerando un mínimo de un metro y un máximo de un metro y medio. Y en el alto, el mínimo es cincuenta centímetros y el máximo de tres metros, ¿no? Esas son las medidas consideradas para el cochecito que puedan realizar de madera, no sé, de algún material que pueda resistir, ¿no? A esta clase de competencia. Ah, muy bien. Bueno, entonces hay que tener en cuenta. Pero si las personas, pues, quieren animarse y también participar, también pueden llamar o escribir al WhatsApp del 958-025-997. 958-025-997. De esa manera, tener ahí en el WhatsApp, pues, en el celular todo para que comiencen a preparar también el cochecito, para que se comiencen, pues, también a preparar la ropa de ellos. Y coméntanos, Jimmy, por favor, ¿cuáles van a ser los premios que van a tener, pues, las personas que ganan? Sí, bueno, hemos considerado en ambas categorías el tema de velocidad, el premio en efectivo, que es de quinientos soles más la medalla. En el segundo lugar es trescientos soles más medalla y en el tercero doscientos más medalla, ¿no? Y en la categoría originalidad o temática, el primer puesto es doscientos más medalla, segundo cien más medalla y tercero cincuenta más medalla. Estamos también, este, gestionando algunos premios extras de parte de algunos auspiciadores, que también ahí lo vamos a mencionar posiblemente en las redes sociales. Ah, muy bien. ¿Y hay algún máximo de competidores? No, no hemos considerado un máximo de competidores, está abierto, nosotros más bien, este, encantados de poder recibir a todas las personas que quisieran participar, ¿no? Además que aquí en San Agustín, San Agustín de Cajas, pues, es las fiestas patronales, ¿no? El día veintiocho es el día central, incluso el día sábado. Aquí inicia con una misa, que es a partir de las once de la mañana, hasta las doce, de ahí a las doce va a haber una pequeña presentación de un baile general, como festejando, pues, al patrón. Y a las dos ya es la competencia de otros locos, ¿no? Las personas están invitadas a venir al distrito de San Agustín, siempre respetando los protocolos necesarios, ¿no? La doble mascarilla, si es el protector facial y siempre guardado el distanciamiento social. Y aparte, si vienen, pues, en el día, ¿no? A gente católica, la misa va a ser, este, al aire libre. Y también, este, acaban de encontrar una pequeña feria gastronómica para que puedan tener donde alimentarse. Entonces, el día veintiocho, desde temprano, pues, las personas también, si gustan, pueden darse un saltito para San Agustín, disfrutar de la gastronomía, darse también un paseo, pues, al ser también la misa al aire libre, pues, uno puede estar con más tranquilidad asistiendo también. Entonces, va a ser cumpliendo todas las medidas de bioseguridad necesaria, también van a estar ahí festejando, pues, un poquito, aunque sea. Porque imagino, pues, que antes de la pandemia, seguramente, estas fiestas eran mucho más grandes, o duraban más días, perdón. Sí, este, antes de la pandemia, pues, estas fiestas de patronales en honor a San Agustín duraban incluso cuatro días. Había presentación de bailes, Santiago, Chaminada, incluso Corría de Toros, ¿no? Pero, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, todo ha quedado restringido, ¿no? Esperamos que en el próximo año se pueda realizar esas fiestas, quizás, normalmente. Y también recorrer a la población, ¿no?, de que puedan asistir a vacunarse. Hay muchas personas que, no sé, tienen o esperan quizás alguna otra vacuna. Pero lo recomendable es vacunarse porque para reactivar la economía de nuestro distrito, de nuestra región y muchas cosas más, ¿no? El tema de deporte, turismo, todo lo que se pueda realizar al aire libre y también, este, la juventud que espera, quizás, una diversión también en otros lugares. Claro que sí, entonces, pues, ya está la invitación dada para este 28. Todos podemos ir a San Agustín de Cajas. Me llama bastante la atención también, pues, esta competencia de los autos locos y que también las personas puedan estar ahí vestidas conjuntamente con el carrito. Definitivamente, yo creo que va a ser también un éxito. Y también, pues, si usted puede ir a San Agustín de Cajas, qué mejor. Que también de esa manera vamos a estar apoyando la reactivación económica. Jimmy, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Reitera una vez más la invitación y el número de contacto también, por favor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias al programa de Hola Bessi por la entrevista, por el espacio. Nuevamente, reiterar a todas las personas que están invitadas a participar del evento de Autos Locos este 28 de agosto. Y también a las personas a ser veedores, ser parte de esta actividad que va a estar muy bonita, entretenida, ¿no? Así que los esperamos en San Agustín, en nuestras fiestas patronales. Y cualquier número de contacto, usted puede llamar al 958-0259-97. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto. Ahí está. Entonces, la invitación dada. Muchas gracias, Jimmy, por haber estado el día de hoy. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias. Gracias.